Hola a todos, bienvenidos a nuestra emocionante aventura de hoy. Disfrutan viendo momentos fascinantes de maquinaria moderna. Si es así, exploremos de inmediato. Estos agricultores parecen estar organizando una competencia de tractores en los campos. Comparan para ver cuál tractor de arroz corre más rápido. Así es como se crean las barras de hierro rojo brillante. Muy impresionantes, ¿verdad? ¡Wow! La tierra seca y estéril se volvió esponjosa inmediatamente después de que esta máquina arara pasara por encima. Por eso la productividad en los campos de estos agricultores ha aumentado. ¿Cómo puedo comprar semillas de este tipo de champiñón? Quiero cultivarlo yo mismo. ¿Podría este ser nuestro medio de transporte en el futuro? Autos voladores. Tal vez ya no tenga que preocuparme por los embotellamientos de tráfico todas las mañanas. Si disfrutan bebiendo té, entonces no se pierdan este momento. En los dibujos animados de superhéroes para niños, no es difícil ver estos robots gigantes, pero esta es la primera vez que veo una máquina robot gigante en la vida real. ¡Wow! ¡Una motocicleta gigante! ¿Alguna vez han visto una motocicleta tan grande antes? Este método de transporte de suelo es bastante interesante, pero parece que no es muy productivo, ¿verdad? La aventura de hoy es una emocionante expedición, así que pulsen el botón de suscripción para unirse a nosotros. Si no me equivoco, están preparando carne para hacer kebab de doner, ¿verdad? Como trabajador forestal, a mi padre realmente le gustan estas máquinas automáticas de corte de madera. Hacen que el trabajo de los obreros sea mucho más fácil. La cosecha mecanizada para satisfacer la creciente demanda de maíz de los consumidores en el mercado. Los terneros están formados ansiosamente esperando ser alimentados. Se ven muy emocionados cuando ven al repartidor de leche. Deben tener mucha hambre. Al plantar cacahuetes, los agricultores tendrán que preparar parcelas de tierra vacías. Todos los tipos de plantas, ya sean frescas o secas, serán trituradas por esta máquina. ¿Cuántos hectáreas tendrá que tener mi campo para que esta gigantesca máquina agrícola pueda operar en él? Dejen un comentario con el número 3 si les gustan los productos hechos de semillas de girasol. El corte de fideos. Shang-Chi hoy en día ya no requiere mano de obra manual porque este robot cortador de fideos, estas máquinas de riego son muy adecuadas para mi extenso campo, resolviendo el problema de irrigación para los cultivos. Estos dos tipos son demasiado audaces. Conducir en el pantano es una acción muy peligrosa, así que no deberíamos imitarlos. Esta sierra corta secciones de madera suavemente. Parece que las piezas grandes y duras de madera no son rival para ella. Necesito esta cabina para dormir todas las mañanas en mi camino al trabajo. Me ayuda a dormir un poco más. Una nueva invención en la agricultura hace que el transporte de plantas de arroz sea más fácil. Los paneles de pared aparentemente robustos aún tienen que sucumbir a estas máquinas perforadoras. ¿Quién puede decirme qué tan alta es la pluma de la excavadora? Parece realmente enorme. Aunque es una máquina impulsada por tecnología, operando basada en botones de control, esta escena es hermosa. Siempre he querido ver nieve en la vida real. ¿Para qué se usarán estas largas tiras de goma? Hasta donde sé, tienen hasta 20 metros de largo. ¿Sabes qué es esto? Así es, están regando plántulas. Esto debe ser una máquina cortadora casera porque parece bastante rudimentaria. ¡Guau! Esta acción nos permite disfrutar de la sensación de volar en el cielo, pero es una acción muy peligrosa. ¿Alguna vez has visto el dibujo animado de Doremon? Estos donuts son su comida favorita. Si no me equivoco, estas son bolsas para cultivar champiñones, ¿verdad? No olvides hacer clic en el botón de suscripción si estás satisfecho con el viaje de hoy. Estos cocodrilos tienen una fuerza de mordida muy fuerte. Cada vez que veo el momento en que son alimentados por humanos, me siento realmente asustado. ¿Quién puede decirme cuántas piezas de tela hay aquí? Seguramente es un número bastante grande. Creo que esta máquina me queda muy bien porque siempre pela la cáscara de huevo de una manera que las rompe. ¡Oh! ¿Qué está haciendo este vehículo aéreo no tripulado en el campo? ¿Está dibujando algo? Este bote es realmente especial. ¡Wow! Necesito este cortacésped. Funcionará genial en mi jardín. Criar cangrejos en los campos de arroz es muy rentable, por eso estos agricultores liberan cangrejos aquí. Esta máquina para dividir bambú es muy conveniente. Este juego parece realmente divertido, pero también es bastante peligroso, así que necesitamos ser muy cuidadosos al participar. ¿Alguna vez te has maravillado por el poder de los chorros de agua? Pueden cortar acero e incluso cerámica. Aquellos que trabajan con esta herramienta para pelar cocos necesitan estar equipados con más protección para sus manos. Esta máquina de soldadura láser tiene una alta productividad. Todos los puntos por los que ha pasado han sido soldados meticulosamente. Deja un comentario con el número 8 si te gusta este momento. ¿Son castañas? Hace mucho tiempo que no como castañas, las estoy deseando. ¿Cómo se llama el cultivo que se está cosechando? Correcto, es colza. ¿Conoces la historia muy famosa sobre el cuervo y el cántaro de agua? Habla de cuervos astutos, así como en este momento. Las serpientes a veces me asustan porque siempre tienen ataques repentinos que no podemos prever para evitarlos. ¿Qué principio les permite partir la ladrillo por la mitad de manera perfecta? Habrá muchas máquinas caseras inventadas a partir de esta actividad de las gallinas. Esperemos y veamos. ¿Cómo se las arreglan los agricultores con las raíces de los cultivos que quedan después de que las máquinas modernas de cosecha completan el trabajo? La respuesta está aquí. Este trabajo requiere habilidad y precisión. He sospechado que este momento fue editado porque capturaron tantos peces en tan poco tiempo. Estoy bastante impresionado por este momento. El ladrillo se cortó muy suavemente. He preparado un banquete suntuoso para mis vacas usando un pulverizador de hierba seca para ellas. Esta es la primera vez que veo una toma de cerca de un tiburón. Es aterrador. Con solo bajar una vez el brazo de la excavadora, esta casa tembló como si estuviera a punto de derrumbarse inmediatamente. ¿Cómo se procesan las ramas secas cortadas de los árboles? Serán trituradas por máquinas como esta. Una de mis mejores elecciones fue invertir en mi línea de embalaje de huevos. Ver los huevos siendo manejados delicadamente en esas máquinas modernas me hace sentir muy satisfecho. Todas las calles centuarias serán limpiadas gracias a esta máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Habrá muchos incendios importantes a los que los camiones de bomberos regulares no pueden llegar, por lo que las personas han utilizado un tipo diferente de vehículo para esta tarea difícil, a saber, helicópteros de bomberos. ¡Oh! Parece que estos monos han disfrutado de un festín con este racimo de plátanos maduros. ¡Gracias! 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 Finalmente, hemos pasado juntos por un viaje increíblemente impresionante. Si nuestro video te ha proporcionado un festín visual, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje mágico. ¡Que tengas un gran día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!